proceso de vacunación. Entonces, reiterarles a todos ustedes, si les toca su segunda dosis en el día de hoy o le tocó en el día de ayer, puede ir a inocularse y para que nos sigamos cuidando todos. Y Víctor, yo creo que el paro belgario, ese levantamiento que se hizo, fue razonable porque es que en medio de esta crisis, de esta pandemia, y retrasar un proceso de vacunación que tanto le ha costado, no solo al gobierno dominicano, sino a nosotros, la población, concientizar a la gente de que se vacune, conseguir las vacunas, traer las vacunas, como para que por un paro belgario se suspenda un proceso de vacunación. Por Dios, en medio de una pandemia vamos a ser coherentes y un comercio cerrado casi en su totalidad, que no era apoyando la huelga, Víctor, que los empresarios cerraron. Aquí ningún empresario cerró de que para apoyar huelga. Abajense de esa nube. Eso fue por temor que le rompieran un vidrio o le mataran un empleado. Fue por eso. En otro sentido, señores, en el día de ayer se hizo viral la información de que a partir de hoy el pan, un alimento tan importante y parte, ¿verdad?, de cada uno de los hogares dominicanos, iba a costar 10 pesos la unidad. Pues inmediatamente la gente de Codopime, ¿verdad?, salieron al frente al señalar que eso es un grupito de personas que quieren pescar en río revuelto. Incluso, de hecho, está previsto que para la mañana de hoy, pues se haga una rueda de prensa para desmentir que este aumento es tan significativo. Ciertamente, el aumento está previsto que se haga al pan, pero no con un 100%, como se tenía previsto y como se regó como pólvora en el día de ayer, de que un pan en la República Dominicana iba a costar o va a costar 10 pesos. Así que ahí está la información. Vamos a esperar lo que van a decir los industriales de la harina, que en el día de hoy, pues están convocando a una rueda de prensa para desmentir esta información que en el día de ayer, pues circuló en todos los medios de comunicación. Víctor, pero también tú sabes que aquí dicen que van a subir el pan y no bien lo han informado cuando tú vas colmado y ya lo tienen. Precisamente, precisamente eso es una estrategia y por eso es que plantean. Y van a hacer esa rueda de prensa y todo y van a decir que no sube. Y ya están subidos, ya el arce está. Precisamente por eso es que ese grupo que señalan los involucrados en el sector de la harina, de lo que tienen que ver con el pan, crean esas expectativas porque, bueno, vas a subir a 10. No, no es a 10, pero ahorita te lo suben a 7, a 8 pesos y realmente va a crear un impacto muy, pero muy negativo en lo que es los ingresos, los chelitos que entran a cada hogar dominicano que va a disminuir de manera significativa el poder de adquisición. Pero vamos a ver, vamos a ver qué va a hacer, cuáles van a ser las declaraciones que van a dar los empresarios de la industria de la harina cuando en el día de hoy, pues, se lleve a cabo esta rueda de prensa para decir con claridad realmente cuál es la situación que está pasando con los industrios de la harina y el pan en la República Dominicana. Esas son estrategias balagueristas incluso, que decían que la cosa iba a subir tanto y te decían, no es tanto, ah, sí, yo lo pago, ahora dicen, el pan va a subir 10 pesos y todo el mundo, no, nadie va a dar 10 pesos por un pan y te dicen, son 8. Vamos a esperar, vamos a esperar entonces que nosotros estemos equivocados en ese sentido y que tal vez el aumento, aunque no lo digan, está planteado, pero no en un 100% como se ha estado diciendo, como se dijo en el día de ayer en los medios de comunicación. Así que vamos a esperar nosotros que ciertamente tengamos razón en ese sentido y que podamos, que las cosas puedan seguir fluyendo. Yo creo que es un compromiso, ¿verdad?, de las autoridades, pues, que esto no sea un hecho porque ciertamente la situación no está fácil, pero también hay que reconocer que no solamente es en la República Dominicana, sino es el mundo entero producto de esta situación que ha estado viviendo el mundo en medio de esta pandemia donde los países, sobre todo pobres como el nuestro se ha visto en la obligación de incurrir en préstamo, ¿verdad?, para poder sustentar y sobrellevar esta situación que no ha sido nada fácil para el mundo y de manera especial para los países como el nuestro, la República Dominicana. En donde nosotros, lamentablemente, hemos llegado al final de este contacto diario, ¿verdad? que este espacio, pues, usted puede disfrutarlo en nuestro canal de YouTube como Víctor Puntiel, así como en Instagram y Facebook como Víctor Puntiel. Además de que pueda disfrutar de la retransmisión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche por el canal 14.